Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos un antiguo patrocinador está demandando al equipo William C. Juan y le está pidiendo 150 millones de dólares y bueno, como sabemos el equipo domicilado en Grove ya ganó un litigio a este mismo sponsor recientemente por incumplimiento de contrato ahora este mismo sponsor contraataca también judicialmente, bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hay que remontarse al año 2019 para el comienzo de esta historia, es cuando Rocket, una compañía tecnológicamente que dependiendo del país fabrica una serie de productos como teléfonos móviles de gama baja precisamente en Estados Unidos u otros, aparece como un pequeño patrocinador en el equipo Williams de Fórmula 1 y bueno, bueno, satisfecho con la exposición para la temporada 2020, la empresa decide renovar el contrato y además extender el patrocinio transformándose en su sponsor principal apellidando al equipo británico domicilado en Grove y pintando con sus colores el coche y bueno, así lució durante las pruebas de pretemporada celebradas precisamente en el circuit de Cataluña o sea, el circuit de Barcelona y lo hizo precisamente en la versión 2020 del Gran Premio Australia aquella versión fue cancelada de manera definitiva a escasos minutos de tener que dar comienzo a la primera sesión de entrenamiento libre y bueno, con tantas cosas durante aquella temporada 2020 la Fórmula 1 paralizó su actividad en los meses más intensos de la pandemia con un futuro repleto de incertidumbre, eso hasta julio de ese año con el inicio del Gran Premio de Austria de aquella temporada y bueno, en este punto es donde empezaron los problemas entre el sponsor y el equipo y bueno, la temporada que iba a tener 22 competencias quedó pausada y el promotor se esforzaba en encontrar la manera de que se cumpliera lo mínimo exigible se pudiera contabilizar como un mundial de Fórmula 1 y bueno, en un primer momento los rumores señalaban una temporada con 10 o 11 competencias fue entonces cuando Rocket no realizó sus pagos y ofreció a Williams un 50% del montante acordado y bueno, según la versión de la empresa Rocket Williams no contestó y posteriormente canceló el contrato eliminando todo rastro de este sponsor y bueno, los del equipo domicilio de Ungrove acto seguido demandaron a Rocket por incumplimiento del contrato y bueno, nada más se supo hasta enero del año 2022 cuando la corte de Estados Unidos falló a favor del equipo con cuartel general domicilio de Ungrove o sea, Williams obligando a la marca Rocket a abonar 35,7 millones de dólares por el contrato incumplido durante esa temporada 2020 y bueno, lo que parecía que iba a ser el punto final de esta historia ahora tiene una inesperada segunda parte con una nueva demanda en esta ocasión realizada por la empresa Rocket contra el equipo Williams F1 y contra tres directivos que curiosamente ya no están dentro del equipo inglés que fue adquirido por un fondo de inversión norteamericano llamado precisamente llamado precisamente Dorilton Capital y bueno, desde Rocket afirman que el juez de arbitraje no era consciente de una serie de datos que se ocultaron fraudulentamente que no fueron descubiertos hasta que aquel juicio terminó y bueno, Rocket afirma que se sabía que este coche que el coche nunca iba a ser capaz de tener un rendimiento que Williams había firmado y que tendrían y siendo conscientes de aquello lo ocultaron y bueno, por este motivo Rocket ahora está demandando al equipo Williams y le exige una cantidad de casi 149,5 millones de dólares a modo de compensación por el daño reputacional que sufrió esta empresa y que conllevó importantes pérdidas económicas y bueno, Williams fue contactada por el medio comunicacionmotorsport.com asegurando que son conscientes de este movimiento de Rocket y que se mantienen tranquilos luego de haber ganado la disputa abierta tanto en el tribunal de los Estados Unidos como también en Reino Unido y bueno, una demanda que tiene complicado salir adelante porque desde que, aunque desde la empresa Rocket se afirma que en Winners eran conscientes de que su monoplaza iba a ser lento por la falta de dinero para fabricarlo aludiendo que este fue el verdadero motivo por el que se perdieron la primera semana de las pruebas de pretemporada el hecho de hacer referencia a una promesa verbal de un coche competitivo sin definir que es exactamente ser competitivo y sabiendo que el equipo Winners estuvo presente en cada una de las competencias y compitió en las mismas será extremadamente difícil de defender en el ámbito jurídico y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao